La oferta incluye la sesión de un terreno estratégico ubicado en el municipio de la Virginia para la creación de un distrito de maquinaria de la Nación, la cual atendería a los departamentos de Caldas, Norte del Valle, Chocó y Risaralda. Ese es un punto estratégico como región que tenemos, donde la Nación en cualquier tipo de calamidad y requerimiento de esta maquinaria, puede embarcar esa maquinaria en camas bajas y tiene acceso a vías nacionales, inmediatamente puede estar saliendo para Buenaventura, puede estar saliendo para el Chocó, puede estar saliendo para Antioquia, puede estar saliendo para Cundinamarca o para cualquier sitio que la unidad lo requiera. La propuesta la hizo el gobernador Juan Diego Patiño durante la reunión de este jueves con el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, como método de respuesta ante desastres en la región. Nosotros hablamos con el señor gobernador sobre algo que está en el plan de desarrollo del señor presidente Gustavo Petro y es una inversión importante en maquinaria amarilla, en retroexcavadoras, en esas maquinarias necesarias para atender las contingencias. Y la pregunta aquí es cómo se van a organizar esos recursos y cómo se va a dar esa logística. Nosotros queremos que eso, eso no es una solución inmediata, eso es al mediano plazo, desde la unidad se puedan crear centros logísticos de despacho de esa maquinaria amarilla bajo el control centralizado de la Unidad Nacional para la gestión del riesgo. Patiño detalló que la iniciativa está alineada con uno de los ítems del Plan Nacional de Desarrollo que contempla la compra y distribución de maquinaria a nivel nacional en distritos específicos.